y bueno voy a invitar a que se pongan todos de pie por favor para que nos ayuden a cantar porque creo que ese es el sentido de este momento ¿no? que todos podamos alabar al Señor y bueno yo quiero que le digan a Jesús con este coro Señor yo quiero ver tu luz brillando en mí para que todos vean y para que todos sepan que tú eres la vida y que tú eres la esperanza de este mundo Amén y a su nombre ¿en quién vive? Amén, acompáñanos a cantar prepárense para decirle conmigo yo quiero ver tu luz brillando en mí a través de mí ser un altar que todos puedan ver que todos oigan que tú eres la esperanza perfecta gracia que me ha rescatado perfecta gracia que me ha rescatado ya no vivo yo ya no vivo yo Cristo vive en mis manos de gloria, en gloria, en gloria, en gloria, transformado soy por tu Espíritu yo quiero ver tu luz brillando en mí a través de mí y ser un altar que todos puedan ver que todos puedan ver que todos oigan que tú eres la esperanza la esperanza perfecta gracia que me ha rescatado felicidad la esperanza perfecta gracia que me ha rescatado yo quiero ver tu luz brillando en mí a través de 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 mí Por tu espíritu De gloria, de gloria Te veo Dios De gloria, de gloria Una vez más De gloria, de gloria Te veo Dios Ya no vivo yo De mi de mí Más lo quiero ser En tu mano Ya no vivo yo Cristo vive en mí Más lo quiero ser En tus manos de gloria De gloria Te veo Dios De gloria, de gloria Transformado soy Por tu espíritu Y que mire Y a su nombre Aleluya Dele fuerte esa ofrenda de palmas Al Rey de Reyes Y Señor de Señores